Muy buenos días a todos. Bienvenidos una mañana más aquí a Costa Noroeste Televisión. Las mañanas contigo. Antes de comenzar el programa, yo quisiera desde aquí dar la honor a todos mis compañeros que han hecho posible esa magnífica retransmisión de las carreras de caballos de San Luján. Durante estos tres días del primer ciclo han estado aquí al pie del cañón tantos reporteros con Aurora a la cabeza, Francis, nuestro nuevo fichaje en el paddock, Luis Vázquez por la playa y todos nuestros cámaras y todo el despliegue técnico que Costa Noroeste Televisión ha realizado aquí en el primer ciclo de carreras de caballos de San Luján y gracias a todos ustedes los que no han podido venir de aquí en directo y estuviesen prácticamente aquí desde sus casas. Así que enhorabuenas a todos y precisamente aquí estamos nosotros. Hoy vamos a comenzar nuestro programa y durante estos 12 días de intervalo hasta el segundo ciclo de carreras vamos a estar aquí en la Sociedad de Carreras de Caballos de San Luján en el set de entrevistas de Costa Noroeste Televisión. Así que vamos a tener hoy un programa como siempre con reportajes, con entrevistas y vamos a comenzar con nuestro compañero Toni Galisteo que nos trae noticias como siempre de Chipiona. Muy buenas Toni. Muy buenas Rocío. Qué razón tienes tú cuando dices lo de las carreras de caballo. Es que se nota cuando nuestros compañeros hacen las cosas se nota el cariño y la entrega con que lo hacen todo. Yo estuve viajando ayer desde casa, desde Chipiona estuve viajando las carreras y la verdad es que se nota. Se nota el trabajo bien hecho cuando las cosas se hacen sabiendo y con ganas. Y con ganas, es verdad que sí Toni. Pues mira, en Chipiona ya mismo estamos casi en puerta, una semana chispa más o menos, tenemos ya el famoso festival de Moscatel, las fiestas del Moscatel de Chipiona, que se vienen celebrando desde el 60 y algo. No me acuerdo exactamente ahora qué fecha, pero desde el 60 y algo. Una de las primeras parras de oro fue precisamente Rocío Jurado. Y como te digo, el 14 se celebra y se inicia con el pregón del Moscatel. He traído para que os hagáis una idea de cómo se hacen los pregones en Chipiona, que eso del chiste se dice, mamá, ¿por qué papá va a matar el pregonero? Eso, los pregoneros ya sí no existen, ya no. Y eso que, bueno, ahora las cosas son mucho más elaboradas, ¿no? Hay un pregonero que se lo curra y normalmente pues lleva el soporte de un coro, de alguien que cante, que amenice. Y el resultado final, pues es mucho más ameno de que el pregonero esté pegando berrío. Como antaño. Bueno, pues vamos a recordar dos pregoneros. Vamos a recordar el del año pasado, porque es obligatorio, ¿no?, por ser más cercano, que lo ofreció María del Mar Mellado. Ajá. Estaba acompañada por el coro de Virgen de Regla. Ajá. Y traigo unos fragmentitos para que nos hagamos idea. Una idea. Bueno, pues si te parece, vamos a ver este fragmento de este pregón dedicado al Moscatel en Chipiona del año pasado de 2012. Ahí lo tenéis. Chipiona es un pueblo gaditano, conocido por ser la patria de Rocío Jurado. Y albergar uno de los mejores vinos de Moscatel. El vino ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para artistas y poetas. Nuestra universal chipionera, Rocío Jurado, ha estado ante sus paisanos en las fiestas del Moscatel, ofreciéndonos conciertos y manifestando su arte y su entrega total. El primer festival de Moscatel se celebró en el año 1966. En estos festivales se han dado cita los artistas más importantes de la canción. Rocío Jurado, Rocío Jurado, Lola Flores, Gracia Monte, Juanita Reina, Rafael, etc. Rocío nunca olvidó el nombre de Chipiona. En el año 1968 se le concedió la distinción de la parra de oro. Así, serianas, baladas y algunos palos del flamenco recordaron en sus letras las experiencias de Chipiona. Hay una letra que dice, Chipiona es un jardín para su fiesta del Moscatel. Para su fiesta del Moscatel, Chipiona es un jardín para su fiesta del Moscatel. Esa gracia que hay allí, en ninguna parte se ve, en ninguna parte se ve. Esas calles blancas de cal son de sol y de alegría, corazón de vino y sal y el alma de Andalucía. Yo no le exagero a usted, pero la playa y el sol, yo no le exagero a usted. Es lo mejor de Chipiona con su vino Moscatel. Gracias, Chipiona. Ay, que no daría yo por empezar de nuevo. A pasear, a pasear la arena de una playa blanca. Ay, que no daría yo por escuchar de nuevo. Esa niña que llega tarde a casa. Oí ese grito de mi madre, regolando a mi nombre en la ventana. Mientras yo deshojaba primavera, por la calle mayor y por la plaza. Bueno, pues ahí quedaba esa pinceladita de ese pregón de 2012 de María del Mar mellado. Una pinceladita que hemos querido ponerle para que os vayáis entotando, para que veáis lo bien que se hacen los pregones en Chipiona, Toni. Pues sí, ese fue, como tú has dicho, el del año pasado, 2012. Ahora vamos a ver un trocito también de unos cuatro minutos del pregón de 2010. Un pregón que a mí particularmente es uno de los que más me gusta de los de las últimas décadas. Lo ofreció el gerente de la bodega cooperativa Católico Agrícola y vicepresidente del Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez, Francisco Lorenzo Gallegos. Y está acompañado por grupos de carnaval, por voces muy conocidas en Chipiona. Y la verdad que es bastante, bastante bueno. Bueno, el Festival de Moscatel no es solo el pregón, evidentemente, durante el día 15 y 16 hay una serie de actuaciones de pago, como Ecos del Rocío. Ajá. Y bueno, si te parece, vemos el pregón. Sí, si te parece, vemos el pregón. Y ahora seguimos hablando de dónde se realiza y todo esto. Vamos a ver... Vamos comentando, vamos indicando a la gente dónde tiene que ir. Dónde tiene que ir. Pero vamos a ver este pregón de 2010, que fue todo un exitazo. Ahí lo tenéis. Buenas noches, Chipiona. A eso vino el que ven. Escúchenme, que pregono. Olvídense si fallé. Alimenten el oído. Lo otro llegará después. Sea primero la palabra que dedico al bocadero. Señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, distinguidas autoridades presentes en este acto, amigos todos que me acompañáis, Profundamente honrado por la designación que me coloca esta noche aquí, ante ustedes, me presento con la gratitud y con la emoción con la que, siendo chipionero y bodeguero, lo que me obliga aún más, afronto este pregón de las fiestas del Moscatel. Es todo un privilegio a cuya altura sueño con estar. Sea en cualquier caso, a la mayor gloria de este elisir digno de los más exigentes paladares. Nuestro Moscatel sigue muy presente entre nosotros y se pasea por los mercados internacionales con los galardones más importantes, algo que le convierte en uno de los vinos más celebrados del mundo y sin lugar a dudas, en el mejor embajador de nuestro pueblo. En el jardín de la vida Y un salmiento yo planté Y en el jardín de la vida Y me salió Moscatel Y dulce como la mujer Que a mí el sentido me quita Y para hablaros de Moscatel de Chipiona Tengo yo mi manera de bodeguero Y mi arte en la cata Para que el vino me dé la palabra Allí donde la inspiración me falta Y me traiga al pensamiento Esas charlas con mis amigos Por las tardes Cuando encarta Acompáñenme Vean Huelan Saboren Toquen Cuando te miro Y veo tu color caoba intenso Y profundo Brillante y transparente Adquirido en tu crianza Mis sentidos se engalanan con tu gracia Elevo la copa al cielo Y se me empaña De dulzura complacencia En un manto Tejido Con grandes lágrimas De un alcohol inquilino Y de azúcar Saturadas De la dulzura De una gota maternal De la uva Moscatel de Chipiona Hecha pasa Levanto firme la copa Levanto firme la copa Y lo haré siempre que alguien Asienta cuando yo diga Vivan los niños capaces De brindarnos esta uva Vivan vigentes audaces Viva nuestro bocatel Que a la misma gloria Sabe Levanto firme la copa Levanto firme la copa Levanto firme la copa Levanto firme la copa Muchísimas gracias Muchísimas gracias. Pues ahí quedaba ese segundo pregón de 2010, un pregón dedicado al vino de Chipiona, al Moscatel. Tony, ¿y este año a qué vamos a ver? Pues este año vamos a ver a Diego Miranda Navarrete. Diego Miranda es un conocido empresario de la hostelería de Chipiona, lleva muchos años como director del Hotel Chipiona. También es miembro de la Asociación de Juradistas. Y precisamente por eso, por ser miembro de la Asociación, en los últimos días internacionales de Rocío Jurado, nos ha deleitado con una serie de poesías a Rocío. Ah, bien. O sea, que ya tenemos experiencia de haber visto a Diego en pantalla, ¿no?, recitando, con lo cual nos garantiza que el pregón va a merecer mucho la pena. Ajá. Ahí estamos viendo el cartel, ¿no, Tony? Ahí estamos viendo el cartel. De las fiestas del Moscatel. Un cartel muy significativo, porque son tres botellas de las tres bodegas más incisnes de Chipiona, la bodega José Mellado Martín, la bodega de César Florido y la de la Cooperativa Católico Agrícola. Ajá, bien. Un cartel de pasas. Tony, hemos dicho que va a haber actuaciones donde se va a tener que pagar una entrada. Vamos a terminar con el pregón. 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 Dime. Diego Miranda nos va a ofrecer ese pregón, también acompañado por el coro de Virgen de Regla. Ajá. Y será en la Plaza de Andalucía el día 14 a las 9 de la noche. Normalmente las actuaciones en el Festival de Moscatel son pagando. Aunque el Ayuntamiento colabora con una parte del precio, pero son actuaciones de cierto nivel que el Ayuntamiento, evidentemente, con la que está cayendo, incluso antes, ¿no? Porque yo recuerdo un año antes de fallecer Rocío Jurado, fue su última actuación en Chipión y fue precisamente en el Festival de Moscatel. Ajá. Tú no puedes traer a Rocío Jurado con el caché que tiene Rocío y que lo paga íntegramente el Ayuntamiento. Entonces, son precios bajos, pero algo hay que pagar. Claro. Muy bien, que comienzan el día 14, hemos dicho. Y terminan el día 16. Y terminan el 16, coincidiendo también con las fiestas patronales de Sanlúcar. Sí. Con las fiestas patronales de nuestra ciudad, que el día 14, precisamente, pues se realiza la alfombra de sal de Nuestra Señora de la Caridad y el día 15, pues sale en procesión Nuestra Señora de la Caridad. Bueno, Toni, pues te vemos por aquí, otro día, ¿no? Nos vemos otro día. Perfecto. Con más cositas de Chipiona. Con más cositas de Chipiona. Así que... Y aquí está cerrada bien también, ¿eh? Hombre, aquí estamos estupendamente. Siempre te busco en los sitios de lujo. Gracias, Toni.